viernes a las 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana. Los trabajos de ampliación entre la Valencia y la Pozuelo obligan al Consejo Nacional de Vialidad a efectuar este cierre, el cual también aplicará desde las 10 de la noche de este jueves a 5 de la mañana del viernes. En dicho punto se colocará el nuevo asfalto y no se permitirá el giro. Quienes deban tomar el retorno en la Valencia para dirigirse a Asteredia deben seguir alrededor de dos kilómetros y medio más para poder hacer el giro en la Rotonda Juan Pablo II. El cierre permanecerá durante el fin de semana para que el asfalto asiente correctamente. Según el Consejo Nacional de Vialidad, las obras de finalización entre la Pozuelo y Jardines del Recuerdo concluyen a finales de este mes de marzo. 6.49 minutos, hacemos una nueva pausa.